Mis ojos abren este día y veo un mundo de colores que inundan mi ser Escucho un canto que ilumina belleza en todo puedo ver Al abrir una ventana en mi cuarto enroja el sol y mis ojos se llenaron de luz y de color Y ahora veo por doquier mil amigos por hacer Mis ojos abren este día y veo un mundo de colores que inundan mi ser Escucho un canto que ilumina belleza en todo puedo ver Al abrir una ventana en mi cuarto en la canción esparció su melodía y llenó mi corazón Y ahora escucho por doquier armonías por tejer Mis ojos abren este día y veo un mundo de colores que inundan mi ser Y escucho un canto que ilumina belleza en todo puedo ver Al salir de mi morada un amigo se acercó compartí con él mi canto la luz y el color Y ahora brillan por doquier y ahora brillan por doquier las acciones que ofrecen Mis manos abren este día y ofrezco un mundo de colores que inundan mi ser Con un canto que inundan mi ser En todo puedo ver Al salir de mi morada Con brocha de pintor Dibuje por todos lados La luz y el color Ya percibo por doquier Las lecciones que aprende Mis manos abro en este día Ofrezco un mundo de colores Que enudan mi ser en todo Un canto que ilumina Belleza en todo puedo ver Mis manos abro en este día Ofrezco un mundo de colores Que enudan mi ser en todo Un canto que ilumina Belleza en todo puedo ver Mis manos abro en este día Ofrezco un mundo de colores Que enudan mi ser en todo Un canto que ilumina Belleza en todo puedo ver Mis manos abro en este día Ofrezco un mundo de colores Que enudan mi ser en todo Un canto que ilumina Belleza en todo OLEZco un mundo de colores Una vez más que un pin Deleza a tu Que enudan mi ser en todo Un canto que el trist saying Deleza a tu